Bueno, y tras estas declaraciones han surgido varias repercusiones y claro, vamos a estar conociendo cuáles son estas repercusiones y qué es lo que se estuvo diciendo luego de que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrótnico Rodríguez, manifestara que esta ley debe ser revisada justamente para evitar abusos contra los hombres. Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana, nos está acompañando en este momento. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida, un gusto. ¿Cómo están? Muy buenos días, Lorena, un gusto para mí, para compartir con ustedes, con la audiencia de este pecho, con la doctora. Senadora, estábamos escuchando y recordando justamente las declaraciones de la pasada jornada del legislador, donde se refiere a la ley 348, que justamente es para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres. ¿Qué fue, qué ha sido lo que ha molestado de las declaraciones del senador? Yo creo que el senador desconoce la ley y que lamentablemente en el momento en el que estamos, él no solamente desconoce la ley, sino el avance histórico de la lucha por los derechos de las mujeres. Él afirma, sin ninguna prueba, que la ley afecta contra los hombres o que asume la presunción de culpabilidad, lo que es falso. Hay más de 50 mil denuncias anuales en el marco de la ley 348, ni siquiera el 30% tiene atención y de ese 30%, solamente el 0.2% tiene sentencia ejecutoriada y son casos donde la gente es pillada y tragante. Violadores que son pillados y tragantes, feminicidas que deciden confesar inmediatamente o que se someten al proceso abreviado. Entonces, nosotros primero no podemos negar la existencia de denuncias falsas, pero lo que hay que entender es que la ley no es el problema, el problema es la justicia. El problema es que el país necesita gritos, una reforma de justicia y el MAS se ha encargado estos cuatro años casi de gobierno en frenar cualquier intento de reforma de justicia. Entonces, en ese sentido, una ley que da mandatos a los diferentes ministerios, que no se cumplen porque no se asigna presupuesto, que no se cumplen porque el gobierno es excesivamente centralista, que no se cumplen porque no existen posibilidades objetivas para dar cumplimiento a la norma, no puede catalogarse como una ley anti hombres. Eso es algo que yo no acepto bajo ninguna circunstancia, lo he dicho y lamento mucho que el presidente del Senado, nada más y nada menos, recurra a este tipo de discursos sin ningún tipo de fundamento. Él decía que ha cambiado, bueno, los feminicidios van a embajada. ¿Qué estará esperando? Pues que se promulga la ley y mañana no hay feminicidios, no funciona así. Es un sistema contra el que hay que luchar, un sistema donde no se asignan los presupuestos suficientes, no existen juzgados especializados, no existen fiscalías especializadas. Además, el centralismo nos mata porque los slims que debieran hacer su trabajo no tienen presupuestos, etcétera. Yo me invito a que tengamos un debate estructural de la norma y les recuerdo que la modificación que ha planteado su partido y que la ha aplaudido habla de quitar la posibilidad de que a solo denunciar a la víctima se inicie una investigación. Cuando una mujer va y denuncia, la policía tiene la obligación de iniciar el proceso investigativo, no de meter a nadie preso. Entonces, yo quisiera que me diga cuántos hombres están presos a sola denuncia. Yo no conozco esos números, no los tengo en mi registro, pero si él me informa con el mayor de los justos, yo estoy dispuesta a debatir. Y lo invito a que vayamos a las cárceles a ver cuántos de esos hombres están inocentes y que nos diga él cuánta gente está presa debajo de esas circunstancias. Me parece que con datos uno puede tener conversaciones mucho más honestas, mucho más productivas y que salgan del plano de la subjetividad y, por supuesto, las taras que uno pueda ir teniendo a medida que uno va desarrollándose en la vida. ¿Usted considera que algún artículo de esta ley debe ser revisado? Tal vez así como se ha planteado. Y hace un momento usted también se refería justamente a la justicia y decía la ley no es el problema, el problema es la justicia. Entonces, ¿cómo se tiene que mejorar justamente para evitar este tipo de situaciones y estas declaraciones además? Mira, si hay algo que modificar a la ley yo creo que es toda la cuestión de la prevención. Hay que pelear y asignar presupuestos. La ley tiene que venir con presupuestos específicos que lamentablemente el gobierno no está asignando. Afuera de los presupuestos específicos que hay que asignar, de una vez hay que garantizar la creación de las fiscalías y los juzgados especializados. Porque hasta el momento seguimos compartiendo con conducción en una cosa atroz y vulnerabilidad jurídica. El órgano judicial ha hecho que los juzgados penales y civiles ahora también toquen temas de género. Lo que no está bien porque no son especializados. Entonces, eso contribuye a la mala aplicación de la norma. O sea, vulnera a las competencias de la Asamblea y contribuye a la mala aplicación de la norma. Creo que todas esas cosas hay que organizarlas sin lugar a dudas. Lo que yo quiero dejar claro es que lo que ellos están proponiendo, él no ha dicho esto porque sí. Ellos han propuesto que todas las declaraciones de la víctima sean en cámara GESEL y con peritos. ¿Quiénes idea cuántos peritos hay disponibles o cuántas cámaras GESEL hay en el país? A mí me parece que no están pensando las cosas para nada y que no es la vía. Nosotros estamos dispuestos a debatir las denuncias falsas. Yo pensé que la propuesta del MAS iba en ese sentido, de revisar denuncias falsas, pero para nada. Lo que ellos están haciendo es quitarle credibilidad a la víctima, lo que por supuesto tiene fines políticos, porque quieren proteger a Evo Morales, a sus asambleístas, golpeadores y violadores. O sea, él sabiendo que hay, por ejemplo, en el Senado teníamos un senador acusado de violación al que ellos han protegido con uñas y dientes, lamentablemente la ha fallecido, pero siendo acusado de violación con orden de cárcel, ellos van defendidos a muerte. Sabiendo que en la Cámara de Diputados hay padres que no pagan pensiones, hay diputados acusados de violencia sexual, hay acusados de violencia psicológica y física, ¿a quién defienden? ¿a quién están cuidando? Yo creo que es más fácil que el día no queremos que metan presos a nuestros militantes y a nuestros colegas. Cuando somos honestos, creo que nos podemos desarrollar de mejor manera. Senadora, ¿cuáles son los ajustes que deberían ser modificados o que están siendo cuestionados? Y además, hablábamos también hace un momento acerca de las investigaciones. ¿Faltarían recursos justamente para que se puedan tener estas buenas investigaciones y llegar a un resultado a corto plazo y que tenga resultado para las familias? ¿Usted lo considera así? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo se debe trabajar? ¿Cómo se debe operar en ese aspecto? Bueno, el MAS ha planteado solamente la modificación del artículo 94. Es decir, lo que plantea el Movimiento al Socialismo es que el Ministerio Público pueda revictimizar a quien va a denunciar todas las veces. Exige que, o sea, lo que ellos quieren es que las víctimas, cuando denuncien, sean expuestas a Cámara Gésel y que su declaración solamente valga cuando hay peritos y Cámara Gésel de por medio, lo que es imposible porque estás hablando de 50 mil denuncias al año y no existe la cantidad necesaria de cámaras que hacen en el país para atender estas denuncias. Lo tercero es que le quitan posibilidad a la palabra de la víctima como elemento judicial. Entonces, es un retroceso atroz lo que ellos están planteando. No han modificado nada más. Ellos quieren quitarle voz a la denunciante. Entonces, eso a mí me parece una cosa complicada. Insisto, si hay algo que hay que modificar en la norma es la asignación presupuestaria, es la cantidad de juzgados y fiscalías especializadas que hay que crear, y, por supuesto, hay que tener un capítulo específico que haga relación a las denuncias falsas. Eso ya está incluido en el Código Penal. Pero, de nuevo, no tiene nada que ver la norma, tiene todo que ver quien opera y administra justicia. En ese sentido, la reforma judicial tiene que ser algo urgente y mientras el MAS esté en el gobierno, no va a haber ningún tipo de reforma judicial porque ellos han decidido tener magistrados autoprorrogados que designan y protegen a jueces y vocales que no aplican bien la norma y, en esa lógica, cualquier ley va a ser considerada antinombres. Bajo la lógica de Andrónico Rodríguez, la ley 1008 también es una ley antihombres porque hay miles de inocentes en las cárceles, hombres, que están siendo castigados por la ley 1008 sin ningún tipo de sentencia condenatoria, solamente con detención preventiva. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido lo que ha hecho el presidente y lo invito a que sumemos esfuerzos para luchar por la reforma de justicia. Sin duda van a continuar estas repercusiones, declaraciones y vamos a estar pendientes, atentos justamente a lo que esté sucediendo y también con el colectivo justamente de mujeres y todas aquellas víctimas de algún tipo de violencia, entre otros aspectos. Senadora, quiero agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros justamente para poder informar y hablar acerca de esta importante ley, este importante tema. Muchas gracias, la esperamos en una próxima. Muchísimas gracias, Lorena. Te tengo en cuenta. Hasta luego. Ha sido un gusto que nos acompañe la senadora Barrientos de Comunidad de Ciudadana justamente hablando acerca de estas últimas declaraciones de Andrónico Rodríguez refiriéndose a la ley 1348. Sin embargo, a continuación, le presentamos estos detalles para que usted también los pueda tomar en cuenta.